Valor, arrojo, osadía y vigor son las cualidades que rodean a todos los héroes valientes que recordaremos en estas imágenes. Personajes que desde la pantalla grande nos ofrecen un ejemplo a seguir gracias a la actitud valerosa que mantuvieron ante los hechos que les tocó vivir. Héroes reales como el joven escocés William Wallace, quien a finales del siglo XIII se convirtió en el líder carismático de una revuelta popular contra el cruel rey inglés Eduardo I. Su emocionante epopeya fue narrada con vigor por Mel Gibson en Braveheart, un largometraje que consiguió cinco Oscar, entre ellos el de mejor película y en el que llegaron a actuar descendientes reales del propio Wallace. Si saltamos a nuestro país y hablamos de valentía, no podemos dejar de mencionar a Rodrigo Díaz de Vivar, más conocido como el Cid, una figura histórica de la reconquista a quien temían sus enemigos según cuenta la leyenda incluso después de muerto. En este repaso por hazañas heroicas no nos olvidamos de los amantes del cómic y uno de sus principales éxitos, o lo que es lo mismo la conocida batalla de las termópilas que narraba el enfrentamiento de 300 guerreros espartanos contra el multitudinario ejército persa de Jerjes I. El genial dibujante y guionista Frank Miller la plasmó magistralmente en imágenes en la película 300. No hay retirada, no hay rendición, esa es la ley espartana. Y como exige la ley espartana nos quedaremos y lucharemos y moriremos. Una nueva era comienza. Porque como decía el famoso escritor François de la Roquefort, caer no es malo pero levantarse es de valientes. Y esto es aplicable a historias de ficción aunque procedan de lugares tan lejanos como Japón o del mismo Hobbiton, uno de los bellos parajes imaginados por el escritor Tolkien en El Señor de los Anillos. Con esta bella e idílica imagen de esta genial trilogía despedimos a estos y otros hombres valientes que pueblan el mundo del cine. Esta misión te ha sido encomendada a ti, Frodo de la Comarca. Y si tú no encuentras la salvación, nadie lo hará. Gracias. 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 Gracias.